Este es mi desayuno en etapa de volumen. Vamos a utilizar 5 huevos, 3 vamos a utilizar para un omelette y 2 para la tortilla de harina de avena. Voy a utilizar harina de avena 100 gramos, luego vamos a agregarle polvito para hornear, es importante que se cumplan siempre las cantidades. Luego polvito para hornear, después voy a agregarle un poquito de esencia de vainilla para agregarle un poco de gusto, un poco de endulzante. En este caso dulcorante y un poco de leche para que no quede tan espesa. Luego vamos a batir, mientras tanto vamos a calentar las sarténs y voy a ir tirando el huevo para formar el omelette y luego la tortilla de harina de avena ya con todos los ingredientes mezclados. Luego al omelette le voy a agregar 20 gramos de jamón, 20 gramos de queso y se lo voy a incluir arriba para que se vaya derritiendo. Como fruta del día voy a comer una naranja más media banana. Una vez finalizado ya tenemos el omelette, lo que sería la proteína. Y a la tortilla de harina de avena le agrego una cucharada de mantequilla de maní, la media banana y semillas con omega 3, obviamente para reforzar el cuerpo. Espero que te guste este video, lo utilices y te salga muy pero muy rico. Gracias por ver el video.